en el vídeo anterior vimos cómo diseñar una caja un contenedor con el estilo que vemos acá en la página 9 ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo modelo de caja para incluirlo en este párrafo de los tres cerditos es para eso vamos a copiar lo mismo que teníamos en la caja 1 lo vamos a llamar caja 2 pero vamos a agregar la posibilidad que en la caja 1 en la caja 2 perdón podamos modificar el estilo de la etiqueta h5 para esa caja entonces vamos a cerrar acá las llaves y empezar a escribir estilos para esa caja para ese título para ese encabezado entonces lo primero que vamos a hacer es crear un fondo lo voy a poner de color rojo para la letra que el color sea blanco y de una vez vamos a poner un tamaño de letra de unos 30 píxeles muy bien ahora vamos a incorporar este texto de este párrafo en este tipo de caja pero miremos cómo lo haríamos entonces como vamos a incluir una etiqueta h5 acá para este párrafo entonces lo más conveniente es encapsular el párrafo en una etiqueta DIT eso es lo que estoy haciendo acá encapsulo el párrafo en una etiqueta DIT de tal manera que dentro de la etiqueta esté el contenido del párrafo y adicionalmente la etiqueta H5 que va a tener el título los tres cerditos dejémoslo por ahora sí obviamente al actualizar no veremos lo que nos interesa nos aparece la etiqueta el título y el párrafo todo ello porque en la etiqueta DIT no hemos llamado o invocado la clase de la caja 2 ahora sí vamos a ver el cambio entonces observémoslo acá entonces tenemos los tres cerditos en este título y aquí tenemos el contenido en el párrafo que originalmente aparecía pero nos falta una de las cosas que debemos hacer es quitar estas márgenes estos paddings que está acá de la etiqueta H5 es para ello vamos a hacer lo siguiente recordemos que el título está contenido en H5 y H5 a su vez tiene bordes con respecto a la caja ahora lo que necesitamos es que el título que en este momento se encuentra separado de los bordes de la caja queden pegados de esos bordes de esos bordes de la caja entonces para eso lo que vamos a hacer es correr las márgenes de H5 en este momento estas márgenes están dadas por el padding de la caja que son 15 píxeles y hay una manera sencilla de decirle que la margen recordemos que el externo el elemento que es H5 son las márgenes y los internos son los padding entonces le vamos a decir que se suba 15 píxeles o sea que se retroceda por eso escribo menos 15 píxeles a la derecha también le decimos que se retroceda 15 píxeles las márgenes y los padding funcionan de esta manera arriba derecha abajo izquierda en ese orden arriba retrocedí 15 a la derecha 15 hacia abajo no necesito pero hacia la izquierda si necesito retroceder me también 15 píxeles entonces vemos que ocurre muy bien ya quedó mejor el título pero se me perdió el borde el radio de borde es para eso le vamos a decir los siguiente borde de radios y en una forma similar le vamos a decir que arriba a la izquierda tiene 12 píxeles a la derecha 12 píxeles y el resto lo dejamos en cero aquí funciona distinto inicia desde la esquina superior izquierda 12 esquina superior derecha 12 y continúa de esa manera cero acá y cero acá muy bien actualizamos ya me quedaron los bordes que traía la caja bueno a continuación lo que vamos a hacer es centrar el título vamos a centrar ese título context align aquí lo tenemos le decimos le decimos que es centrado y adicionalmente le vamos a poner márgenes internas padding incluso podemos ponerle unos 10 píxeles a ver qué ocurre guardamos y observemos muy bien incluso esos 10 píxeles fueron exagerados dejémoslo en 4 píxeles y de esa manera obtendríamos lo siguiente no está quedando mejor podríamos al mismo título ponerle una sombra eso se hace con el estilo text shadow y podríamos decirle 2 píxeles 2 píxeles para la sombra horizontal la vertical unos 4 de difuminación y de un color negro y miremos qué ocurre bueno se ve elegante este es un nuevo estilo de caja que podemos usar en cualquier momento vamos a ver qué ocurriría si en lugar de un texto allí hubiera una imagen para eso lo primero es mostrarles cómo se inserta una imagen dentro de una de nuestras páginas incluso para que nos quede espacio voy a borrar la lista y una imagen se inserta con esta etiqueta la etiqueta img luego viene la fuente el origen donde se encuentra la imagen source que se abrevia de esta manera igual yo tengo una imagen en la carpeta image con el nombre cerditos punto png digamos que hasta ahí sería suficiente estas son de las etiquetas que no hay necesidad de cerrar como las demás etiquetas al hacerlo aquí les muestro en esta parte tenemos la imagen de cerditos en la carpeta imágenes actualizo y observemos que nos ponen imagen un poco grande entonces para eso podemos decirle que el ancho va a ser igual al 50% del tamaño de la imagen bueno escribimos más mal ancho y ahora sí actualicemos entonces esa es una manera aquí nos queda la imagen entonces aquí tenemos la imagen con un ancho del 50% no está centrada enseguida miramos qué podemos hacer con ella entonces la idea es poner esta misma caja acá pero en lugar del texto incluir la imagen entonces para eso me voy a regresar y copio todo este bloque lo vamos a copiar aquí abajo y en lugar de este texto vamos a poner la imagen la recorto quito el texto y lo cambio por la imagen miremos todo lo que podemos hacer entonces aquí tenemos nuevamente los tres cerditos en lugar de un párrafo de un texto lo que tenemos es una imagen incluso en esta p de párrafo le podemos incluir un estilo en la etiqueta para que nos centre la imagen le decimos desalign dos puntos center miremos qué ocurre nos quedó centrada la imagen entonces esta es una evidencia de cómo a veces es útil utilizar los estilos dentro de una etiqueta y aquí tenemos la imagen sin embargo externamente podemos decirle que para la caja 2 en el archivo externo hayan unos estilos para la imagen esto va a afectar únicamente las imágenes que incluyamos en la caja 2 no las otras imágenes que estén en cualquier otra parte del libro una de las cosas que podemos decirles que va a utilizar un borde y es un borde pongámoslo de un píxel sólido y de color negro entonces vemos que ocurre aquí tenemos la imagen con un borde sólido los bordes tienen tres tipos de estilo el sólido el punteado que es dotted bueno hay otras excusas por mi inglés entonces en lugar de una línea continua es una línea punta punteada incluso podemos utilizar el tercero que es el datchet que eso lo que hace es poner líneas discontinuas observémoslo acá muy bien pero dejémoslo por ahora como lo habíamos dicho inicialmente sólido algo interesante es que le podemos poner un borde o un radio de borde que ocupe el 50% observen el efecto cuando yo pongo este estilo me encierra en un círculo la imagen es algo interesante es un efecto interesante que podemos poner acá incluso si yo pusiera aquí cero me pone el mismo efecto pero sin dibujarme el borde encerrado en un círculo bueno esas son diferentes tipos de cajas que podemos utilizar lo importante es ver que ocurre cuando lo ponemos en modo oscuro observemos que en el caso de estas cajas no se ve bien el color del texto en modo oscuro aquí en este caso no habría problema pero recordemos que todo esto se puede corregir utilizando para el caso de la caja 2 lo que habíamos hecho acá para el modo oscuro en el caso de la caja 2 y para el párrafo por ejemplo le vamos a decir bueno aquí se me olvidó decirle que es la caja 2 y como es una etiqueta no existente en HTML le ponemos el punto y le vamos a decir que va a tener un color por ejemplo nuevamente el violeta y al actualizar observemos que quedó con color violeta yo pongo ese color pero puede ser otro alguien puede utilizar chocolate por ejemplo miremos que pasaría al actualizar este es el color chocolate se ve bien la caja 2 en modo oscuro y en modo y en modo claro y para el caso de la caja 1 podríamos hacer lo mismo vamos a copiar esto acá caja 1 observemos que la caja 1 cuando la diseñamos el contenido de la caja no está dentro de un párrafo entonces allí hay que prestar atención entonces en lugar de poner párrafo simplemente dejo la caja tal como está y allí podríamos poner un color por ejemplo el color turquesa que se hace con este color hexadecimal miremos que ocurriría actualicemos y este sería el efecto y este sería el efecto bueno ya cada cual puede cambiar o rediseñar sus cajas en lugar de esta caja 2 esta podría ser una caja 3 y cambiar el fondo de la de la barra de títulos o incluso podríamos sobre una misma clase en este caso la caja 2 en la barra de títulos cambiar el fondo el color de fondo que podríamos colocar por ejemplo el marrón y observemos lo que ocurre bueno aquí hay un errorcito puse punto y coma y obviamente no hubo cambio ahora sí entonces yo puedo con una misma caja un estilo de caja y haciendo cambios dentro de la misma el mismo archivo del libro el index.html de tal manera que me vayan apareciendo cajas distintas digamos que eso es todo aquí terminamos con hojas de estilo hay muchos estilos que de pronto vamos a estar explicando durante las demás sesiones de este curso pero digamos que estos son como los más útiles en un principio eso es todo hasta pronto y